Houston tenemos un enlace, en esta ocasión nos encontramos en el área sur de la ciudad con algo que les va a interesar a todos ustedes porque cada uno de nosotros necesita tener un médico de cabecera, un buen lugar a donde asistir. En esta ocasión tenemos al doctor José Guajardo con nosotros que nos platica acerca de la clínica familiar, también acerca de la clínica de quiropráctica, todo lo que nosotros necesitamos. Primero que nada, esta es una ubicación muy fácil, muy accesible para muchas personas, ¿nos encontramos dónde? Mire, estamos en el barrio Magnolia, en la calle 75, entre la Griggs y la Lundell, estamos muy cerca del 45 Zurich Woodridge, muy cerquita del 225 que se convierte en Lundell y claro, en el sureste de la ciudad, invitándolos a la clínica familiar del doctor Ramírez y del doctor Guajardo. Exactamente, platíquenos cuáles son los servicios que ustedes proveen a la comunidad. Mire, aquí en la clínica familiar, obviamente está atendiendo el doctor John Ramírez, doctor de medicina familiar, pediatría, un doctor con muchísima experiencia, graduado en la escuela de Baylor. El doctor Ramírez, básicamente está atendiendo desde niños muy pequeños hasta personas de tercera edad y muy importante, tenemos básicamente todo tipo de medicamentos, tenemos básicamente inyecciones, inyecciones interarticulares, inyecciones musculares, un personal bilingüe, tenemos las citas el mismo día, muy importante, no van a esperar mucho, el doctor está atendiendo de nueve y media, diez de la mañana hasta las siete o seis de la tarde, así que estamos obviamente ofreciéndole servicios muy buenos para toda la comunidad en esta parte de Houston. Bueno, claro que la gente necesita saber dónde acudir, que en caso de una emergencia, en caso de cualquier accidente, ustedes atienden en todo este tipo de situaciones. Claro, claro, también recordándoles que en accidentes de automóvil, accidentes en el trabajo, caídas en la casa, atendemos dolor de cuello, espalda, dolor de hombros, rodillas, de nervios, músculos, huesos y articulaciones. Claro, con las clínicas Guajardo, que están aquí muy cerca, en la clínica de la Canal y Macario García, seguimos atendiendo todos los días a nuestros amigos que han sufrido accidentes, accidentes en el automóvil. Recuerden, nosotros les ayudamos con todos los trámites, toda la documentación, les atendemos con rayos X y muy buenos estudios. Así es, amigos, ustedes ya saben en dónde encuentran lo que usted necesita con respecto a su atención médica y desde luego también quiropráctica. La dirección no se la encuentra en pantalla y nosotros regresamos porque tenemos un enlace.